Nuevos rostros aparecen en la política del Maule Sur. Ahora en tema de género hay que respetar el 60-40, lo que obliga a ampliar la mirada. Esta vez queremos conocer a la candidata Alejandra Ramírez de Cauquenes. Mi nombre es Alejandra Ramírez, soy candidata a diputada por el Distrito 18 del Maule Sur de Renovación Nacional, Cuota de Mujer. ¿Cómo nació esta candidatura? ¿Cuál es su trayectoria? Soy militante de Renovación Nacional de los 18 años, así es que tengo una trayectoria en el partido. Se me ofrece ser candidata a diputada, en realidad por una comuna en Santiago, y finalmente se vio la necesidad de este tema acá, yo soy cauquenina, de estar en la región, en mi región. Se me solicitó que fuera por la región del Distrito 18 del Maule Sur, no lo dudé ni lo pensé ni un segundo, dije inmediatamente que sí. ¿Cuál es su profesión? Yo soy ingeniero comercial, también soy educadora de párvulo, estoy totalmente capacitada para estar en el Parlamento y representar a mi región, a la región del Maule Sur, y ya, pues ahora es el momento, por la ley de cuotas, se nos abrió el camino a muchas mujeres para poder representar el género en el Parlamento. ¿Cuál es su experiencia ciudadana y política? Como ingeniero comercial trabajé en el gobierno del presidente Viñera, en el Ministerio del Interior, en la edición de Administración y Finanza, también la edición de Investigaciones y Carabineros, cuando fue el traspaso de defensa al Ministerio del Interior, yo viví esa transición, viví la ayuda y todo lo que trajimos acá a la región del Maule y a todas las regiones que fuimos afectadas por el terremoto, viví el terremoto en Cauquenes, así es que tengo la experiencia. Las cosas en su partido no están muy tranquilas, además, hay tres precandidatos, ¿les generan incertidumbre? Somos tres precandidatos, de los cuales vamos a quedar dos, o van a quedar dos, y vamos a representarlo, y estas cosas que están tratando de que nos puedan ensuciar un poco, ojalá pasen y las campañas sean limpias. Esta visión de Alejandra Ramírez para que usted se forme su propia opinión.